El alcalde de Irunjo, José Antonio Santano, junto al delegado de obras, Miguel Ángel Paez, visitaban esta mañana el nuevo parque de la ladera de Belarcha. Se trata de una primera fase de trabajos que se han realizado para aprovechar una zona que estaba prácticamente en desuso y como lugar de disfrute para los vecinos de la zona. Teníamos el compromiso de construir un parque, un espacio público, que bien lo necesita el barrio, porque es uno de los barrios que tiene más densidad y que tiene en ese sentido peores equipamientos y espacios públicos. Por tanto, damos un paso en una primera fase, que es abrir este espacio público, este parque. En el nuevo parque se han habilitado dos itinerarios principales que unen las calles de Zurbarán y Pío Baroja mediante dos escalinatas. En un futuro se prevé la instalación de unas rampas mecánicas, facilitando de este modo el acceso a las personas mayores o de movilidad reducida. Asimismo, se ha dotado de una pequeña plaza en la zona intermedia del parque y de un paseo peatonal que permitirá unir el nuevo espacio con la trasera de la calle Pintor Berrueta. Por otro lado, se ha mantenido prácticamente la totalidad del arbolado existente y se han realizado nuevas infraestructuras como el nuevo alumbrado y un nuevo mobiliario urbano. Igualmente, se prevé en un futuro próximo instalar en la zona inferior de la ladera una zona de juegos infantiles. El nuevo parque de Belarcha ha sido desarrollado desde Irumbí e incluye la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo en esta ladera de Artía entre las calles Zurbarán, Pío Baroja y Pintor Berrueta. Por ello, el ayuntamiento realizó una consulta entre los vecinos de la zona para la construcción de unas 200 plazas de aparcamientos, pero finalmente no se recogieron solicitudes suficientes como para seguir adelante con el proyecto. Que en el futuro nos gustaría que fuera completado con un aparcamiento. Lo hemos intentado, pero no ha habido vecinos suficientes interesados en la compra de plazas. También lo comprendemos por la situación difícil que estamos viviendo en lo económico, pero en todo caso nos parecía que no debíamos superitar la construcción del parking a la apertura de este espacio libre. El coste total de la obra asciende a 540.000 euros, subvencionados por el Gobierno vasco en un 75% dentro del plan Isartu.